El restaurante Los Trujales de Calamocha se convirtió el sábado por la noche en un teatro improvisado y nunca mejor dicho, porque el espectáculo que se pudo ver durante la cena era precisamente de improvisación. No hay ningún guión que de todo parte de lo que se haga espontáneamente en el momento, a la gente le pediremos ayuda, a lo mejor un lugar, que nos digan una profesión, una relación de personajes y con eso construiremos diferentes historias. Historias en clave de comedia en las que el público podía participar en el grado que quisiera, hasta saliendo a escena, un buen postre después de degustar un suculento menú. Un pimiento relleno de boletus, una piparrada de tomate, un bacalao jarriero, una chuleta de sajón y asada a baja temperatura. El propietario de Los Trujales, Toño Sancho, que también actuó, se mostró muy agradecido tanto a su grupo Teatro Bicho como a los comensales. La comida ha estado muy bien, en abundancia, mucha comida y el trato también muy mejor. La gente estupenda, está muy bien. ¿Puedes arrepentir? Sí, claro. Seguro. Pura improvisación lo que acaban de contemplar porque forman parte del elenco. De lo que no hay duda es de que el público que llenó el restaurante disfrutó de esta propuesta novedosa en la que se rieron a carcajadas con actuaciones como esta. Se me ha agotado el coche y venía remando. He cogido la piragua y, a ver, solado gestos tapos de jamón. ¿Pero qué ha tenido? Pues... Ya lo sé. Y me ha explotado... Me ha explotado la canoa. A ver... La principal es que me queda dormido. ¿Pero por qué te has quedado dormido? Me he quedado dormido... ¿Has ido mucho? ¿Has ido un menú gracio o algo así? Porque... Porque... Tú estás... Porque me cae en una peli... De ruta...